¡Ave María! ¡Ave! ¡Ave María! ¡Ave! Dona bella Teresa e Madre de Esperanza, ora pro nobis. Dona del Sorriso y Madre de Silencio, ora pro nobis. Dona del Frontera y Madre de la Noe, ora pro nobis. Dona del Frontera y Madre de la Noe, ora pro nobis. ¡Ave María! ¡Ave! ¡Ave María! ¡Ave María! ¡Ave! Dona del deserto y Madre de respiro, ora pro nobis. Dona del Frontera y Madre de la Noe, ora pro nobis. Dona del Frontera y Madre de la Noe, ora pro nobis. ¡Ave María! ¡Ave! ¡Ave! ¡Ave María! ¡Ave! 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 ¡ Amén. Amén.